Los bomberos, vamos a cambiar totalmente el tono de la información, porque llevaron un momento de alegría por Navidad a los niños del Hospital de Alta Complejidad. El equipo de rescate demostró su destreza ante el asombro y aplausos de los menores. Descendieron hasta el séptimo piso para sorprender a los pequeños del Hospital de Alta Complejidad, Virgen de la Puerta de la Esperanza. Los bomberos de la Compañía Salvadora, número 26 de Turjillo, hicieron muestra de sus destrezas en un show navideño, que tuvo como objetivo sacarles una sonrisa a quienes hoy se encuentran delicados de salud. En realidad es un privilegio que tenemos ahora de estar aquí compartiendo con ellos un momentito, porque la vida es una secuencia de momentos, y este es un momento especial, hermoso, lleno de alegría y de amor. Y que, bueno, estamos seguros de que va a haber muchos milagros, que muchos se van a poder recuperar, y quizás este momento lo recuerden y les inspiren para que también más adelante puedan formar parte del Cuerpo General de Bomberos del Perú. Esta iniciativa de los hombres y mujeres de rojo fue bien recibida por la dirección del nosocomio, que prestaron todas las facilidades para que se pueda desarrollar este momento especial. Sí, miren, tenemos, acá hemos contado el área de pediatría general, hay pequeños de pediatría general y los niños de hematología pediátrica. Este es el área de juegos en donde ellos, bueno, lo tenemos ya hace buen tiempo, ellos pueden venir acá, hay diferentes juguetitos para que ellos se distraigan y puedan pasar su día a día, porque muchos de estos pequeños tienen estancias prolongadas por los tratamientos que reciben, solo todos los pequeños de hematología pediátrica. Pero aquí tratamos de darles un poquito de confort para que ellos traten, son pequeñitos, que ellos se distraen con lo mínimo, entonces nosotros como de salud siempre tratamos de darles todas las facilidades para que ellos puedan tener una estancia lo menos pesada posible. Fueron 11 niños con enfermedades oncológicas como leucemia y con problemas de infecciones que cantaron y bailaron, poniendo por un momento en un segundo plano su estado de salud. Las madres agradecieron el gesto y enviaron mensajes de aliento para aquellos que están pasando una situación similar. Que tienen que ser fuertes y el mejor regalo que tienen es que así sus hijos estén enfermos, sus hijos siguen con ellos, siguen luchando. Estos luchadores niños por un instante fueron como cualquier otro que disfrutaron de la Navidad. Un deseo para ellos es que ganen esta batalla que la vida les ha puesto. ¡Cortez,錢 y tel. ¡No. Compromleemos la terapiacia mundial! ¡Vues ragtime! ¡Aplausos! ¡Aplausos!